...preparado para nosotros. Sí. Pues que hubo un juez llamado Samuel. Que en un momento dado su corazón se afligió, dice la Biblia. Y dice la Biblia que yo tuvo que hablarle cara a cara. Yo tuvo que ministrarle y decirle a Samuel, ¡oye! ¿Por qué tú estás triste? Viendo que un Saúl se había revelado contra Dios. Y aquí hay un presente clave. Saúl había sido ungido con una vasija. No había sido ungido con el cuerno del aceite. La palabra humus, que viene de vasija, significa humanidad. O sea, hecho por manos de hombres. El cuerno del aceite. Para tener ese cuerno en las manos, primeramente tuvo que haber derramamiento de sangre. Sí. Oiga, ¿y quién no, si no fue Cristo que murió con madera y tuvo que derramar el sangre? ¡Gracias a Dios! ¿Quién otro sino Él? Yo no estoy hablando de un Dios de yeso barato. Yo no estoy hablando de un Dios que acuerdan en las paredes y que llevan de calle en calle cargando en Semana Santa. Yo estoy hablando de un Dios que resucitó en ese día. Yo estoy hablando del Dios que tiene mano y toca. Yo estoy hablando del Dios que tiene mano. Pero cuando esa mano toca, mi amado hermano, oye, la enfermedad se va, se va el cáncer, se va el SIDA, se va el diabetes, se va el alfite. Oye, ¿por qué esa mano tiene poder? Sus heridas tienen poder. Y yo tuvo que hablarle a Samuel diciéndole, al que rechazaron no fue a ti, sino fue a mí. Y ¿sabes qué? Pues cada Saúl que dio, Dios tenía escondido en el monte a un David. Yo no sé quién fue el Saúl que te lastimó y te ha hecho mirar para atrás, pero donde menos tú esperas, Dios tiene un David para levantarte. Gracias, Dios. Yo no sé quién comprende esta palabra que está ahora. Señor, aleluya. Pero quizá tú estás diciendo, alegrarme, ¿para qué? Si estoy viendo lo más de cuánto de mi vida. Oye, vestida del diablo, pues la Biblia habla que el libro es romano. Bueno, pues tengo, por cierto, que las ambicciones de este tiempo no son comparables. Gracias a Dios. Con la gloria, o sea, con la expansión de Dios en este tiempo. Sí, mi amado hermano, porque hay gente, los que hablan del llamado reino, hablan de la gloria de Dios. Y no saben ni siquiera lo que es la gloria de Dios. Porque para hablarle de la gloria de Dios, me tengo que ir al libro de Apocalipsis. Cuando aún los querubines tienen que estar tapados en su cara, en sus pies y en su cuerpo, y sobrevolar la presencia del Padre. Así de impresionante es la gloria de Él. Porque aún en sus heridas, aún en su mirada, aún siendo atacado, porque siete días antes le decían, oh sana, el que viene al hijo de David. Y más tarde le decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Gracias a Dios. Pero aún panchado en sangre del nudo, en aquel sol hiriente, miró al ladrón con ojos de misericordia. ¡Aleluya! Miró al ladrón con ojos de misericordia. Gracias a Dios. Iglesia, podemos mirarlo con ojos de misericordia a aquel que está a nuestro lado, aún cuando nuestro corazón está hecho pedazos. Aún cuando nuestro corazón dice, no puedo más, habrá alguien que pueda mirar con ojos de misericordia. Sí. Porque el mundo se podrá burlar de ti. El mundo podrá negar la existencia de Dios. Rápido. Yo veo gente, mi amado hermano, que usa a Dios de muleta. Pero yo prefiero usar a Dios de andador y no de muleta. Porque la muleta se puede partir en el camino. Pero en el andador, Él va delante de mí. Si Él va delante de mí, sus pasos y los míos son seguros, pues yo sigo su sombra. Yo sigo su sombra. Yo sigo su sombra. Por eso dice la palabra, que habita el abrigo del Altísimo. Morará o la sombra o el impotente. Y dice, oiga, ¿quién otro si no fue Cristo? Hay gente que, mi amado hermano, niega los milagros. Hay gente que no quiere saber de Dios, sin embargo, cuando llega la enfermedad, rápido pide la oración. Eso es hipócrita. Pero me llama a mí la atención que hubo un expresidente que hace meses atrás, hace unos 23 años, aquel jueves, hace una conferencia de prensa, y tranquilamente dice que tenía cáncer en el cerebro. Abrió el expresidente Jimmy Carter. Todo el mundo se conmocionó. Domingo en la mañana estaba dando la escuela bíblica en su iglesia. Durante cuarenta y pico de años lleva dando la escuela bíblica, sin faltar un domingo. Y para récord, cuando comenzó a dar la escuela bíblica, era presidente de la Nación Americana. Los domingos tomaba un avión desde Casablanca a una iglesia de 40 miembros a dar la escuela bíblica. Ese día no había cuarenta, había sobre setecientas personas. Y el pastor de la iglesia le dijo a Jimmy Carter, voy a dar una segunda escuela bíblica, y él la dio. Cuando se aprobaron el matrimonio homosexual, salió a primera plana. Pero la noticia que salió el pasado miércoles, no salió a primera plana. Noti1 en su página digital dice, desaparece el cáncer del expresidente de la Nación Americana. Lo que el mundo quiere esconder, Dios lo saca a la lumia, no hermanos. ¿Saben por qué? A los noventa y tres años, es para morirse, según la ciencia, y más con un cáncer en el cerebro. Pero Dios tiene que poner gente a decir, desaparece el cáncer, desaparece el SIDA, desaparece el cabello, resucitó entre los muertos, se levantó el paralítico, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Dios quiere que su pueblo sea ese. El mundo, el mundo, el mundo, el cosmo, el cosmo. Patrones y conductas. Cristo lo llamó el camino ancho que lleva a la perdición. Pero cuando habla de la iglesia, dice que el camino de la iglesia es estrecho, y son pocos los que lo hayan. La expresión es mala leche, mala leche. Eso usted lo puede buscar, y va a encontrar la definición, mala leche.